¿Cómo va la cuarentenización, gente? Aquí podemos ver a una señora de cierta edad cogiendo espárragos. Se nota que el que tuvo retuvo. Esparragitos buenos recién cogidos. Lo mejor que podéis hacer, coger todo lo que podéis echar fresco a la boca, porque... tal técnica complicada. ¿Qué tal van las cosas? Por aquí, por fin, después de 12 días ha salido el puto sol, aunque sea unas horas. Para volver a nublarse más tarde. Pero bueno, nos hemos podido nutrir del sol y sintetizar vitamina D en el cuerpo. Porque nos habían dejado aquí los coleguitas del sistema meteorológico. Nos habían dejado un empastre londinense que ha durado 12 días, nano, sin ver el sol. Así de risa, el efecto búnker de puta madre. Por eso os traigo estas imágenes idílicas después del chaparrón. Para disfrutar aquí de los retrasos mentales que van encintando fuentes de manancial. No sé para qué coño, pero bueno. Mejor, menos cola, ¿sabes? Y con la mayoría de la población recluida en sus casas, la inteligencia artificial en internet se lo estará pasando bomba, ¿sabes? Recopilando datos. Sí, estará disfrutando con una perra, ¿sabes? El AL-9000. ¿Qué haces, Dave? Dave, ¿por qué estás llenando el agua de ahí, Dave? Dave, ¿por qué no bebes agua del grifo con polvos? Dave, ¿qué estás haciendo, Dave? Dave, porque no creo que haga falta que os lo diga, pero ahora más que nunca es cuanto más se tienen que cuidar. Comer menos mierda posible, lo más fresco posible. Y por eso les voy a dar bastantes razones para vivir en el monte o en el campo en vez de en una ciudad ratonera. O sea, porque eso va a ser un puto experimento tras otro de población, ¿sabes? Las películas de zombies se van a quedar cortas al final. Así que mejor vayan posicionándose a medida que vayan pudiendo fuera de las ciudades. Porque esas torres de Babel caerán. Y pasará esta pandemia, pero las palabras de Jesucristo no pasarán. Así que toca beber de aguas puras y cristalinas de las fuentes altas. Porque cuanto más bajes, las aguas se van estancando, ¿sabes? Y van apestando más y más. Así que unos consejitos. Ir preparando el escape de las ciudades. Montadlo como queráis. El hombre propone y Dios dispone. Les garantizo que es lo mejor que harán. Agua pura, sin historia ni polvos mágicos que te revientan los riñones. Porque aquí el agua del grifo, a pesar de ser de manantial, le meten polvitos mágicos que a según qué hora, cuando echa la máquina a los polvos, flipa en colores, ¿sabes? En plan, si está negra, para la tierra. Si está marrón, blanca, pues bébetela. Pero te va a reventar el riñón, nano. Así que yo soy de cortar polvos sanos, ¿sabes? Yo prevengo antes que curar. Y como a estas alturas, tal cual está el panorama sanitario, no me van a atender muy bien. Prefiero cuidarme, ¿sabes? Y luego, más adelante, hablaremos del panorama que se prevé y el que ha acontecido aquí en España en cuanto a la pandemia COVID-19. Porque vaya tela, chaval. Vaya tela. Y la que viene, flipas. Por eso también os contaré unos pequeños detalles importantes para soportar los días de búnker de la mejor manera posible, ¿sabes? Hacer una rutina, hacer ejercicio, que te dé el puto sol y no tener que esperar 12 días, en fin. Todo lo más típico, básico, ¿sabes? Para mantenimiento del cuerpo en un estado de búnker. Porque para mí que estoy entrenado, la verdad que no... Le va a costar hacerme ya, pero... Habrá gente que va a quedar medio pajarito, ¿sabes? Después de según cuánto te dure esto, pero... Vamos, a tamaño fijo y ya veremos luego si ya está junio, ¿sabes? Que es probable. A este ritmo con los demoníacos que tenemos de dirigente en nano, que ya ahora hablaremos. Porque vaya tela. Porque es que, vamos, básicamente hay que ser muy imbécil y retrasadmente. Tal, nano, para hacer lo que han hecho. Y la línea que llevan... O, o, hay que ser muy hijo de puta, nano, porque vamos, ya me dirás. Y ya llevan tiempecito en las televisiones blanqueando aquí de... Uy, aquí no ha pasado nada. Uy, ¿cómo íbamos a darnos cuenta? ¿Quién iba a saber lo que iba a pasar? Pues joder, está un puto retrasado, nano. Que viera lo que estaban haciendo en China, coño. Dos meses atrás. Y ya cuando llegó a Italia es que no tiene estrellas lo que han hecho. Y luego lo del material, ¿no? Lo del material de eso no tiene ya ni nombre ni perdón de Dios. Eso ya tiene cáncer. Para que se hagan una idea de la pésima gestión o nula gestión del gobierno de Españistán. Día 12 desde el estado de alerta implantado. Que sería el 26 de marzo. Empezamos con el estado de alerta el día 14, propiamente dicho. Se pronunció el día 13, pero bueno. Y el tema es el siguiente. Uno se levanta el día 12 después del estado de alerta. El día 11 ya iban diciendo hasta en la televisión que no había material para los médicos. Para que no se infecten y puedan trabajar. No había ni mascarilla, ni bata, ni nada de nada. Eso es lo que se llevaban quejando desde que empezó el estado de alerta. Pues a 12 días después ya hasta en la televisión iban diciendo que no tenían ni materiales ni leche. Y al día siguiente ya saben que es que hemos comprado. Ya hemos comprado a los chinos. Que te enseño la factura, si quieres. Mira, mira la factura. Fíjate lo que hay que hacer para que compren rápido. Y eso que a 15 días vista y en escalones. Hasta junio van a estar trayendo material. Ya no hará ni falta al final. Y la movida no es esa. La movida es que uno se levanta, enciende la tele y que es lo que ve. Que en su comunidad autónoma, en su provincia concretamente, el 25% del personal sanitario está infectado, nano. Para que se hagan una idea de las cabechinas que va a haber aquí las próximas dos semanas o un mes. Que es lo que va a durar hasta que lleguemos al pico, ¿sabes? Hasta el 15 o 20 de abril no esperen ver ningún pico de infección. Porque vamos en cuesta arriba, pero a toda leche. En modo cohete a la luna, ¿sabes? Gracias a los iluminados de los cojones del gobierno y sus mafias sectas satánicas luciferinas más únicas. Que es que quedan putágrimas, nano. Que se les vea de lejos a la legua y luego sacan al gobierno haciendo como que son subnormales para que no se note, ¿sabes? Y digan, no, y es que son subnormales. No, no, que son unos satánicos de cojones que se hacen los tontos. A ver, ¿quién coño va a engañar a Quina, no? Por eso voy aquí a explicar cuatro cosas para el tema Bunker. Os ha de dar el sol todo lo que podáis. O sea, hacer ejercicio todo lo que podáis. Pensar e investigar todo lo que podáis. Y ir apuntando en una libretita para cuando pase todo esto. Porque aunque nada va a ser lo mismo, aquí van a rodar cabezas, vamos. Vamos que sí van a rodar cabezas. Garantizado. Y si tienen terraza, ya te digo, aprovechen para poner plantitas aromáticas o cosas que se coman para aderezar las comidas con algo fresco, ¿sabes? Y nutritivo de verde. Porque algo que le haya dado el sol, ¿sabes? Por ejemplo, perejil o orégano, cosas de esas, ¿sabes? Menta, todo lo que quieras. Hierbabuena, en fin, un montón de cosas. Y sacar al perro. Sí tienen, mucho. Sacar al perro, hombre, mucho, ¿no? Lo que le necesite, pero aprovechar diez minutos, por lo menos, ¿sabes? Que no sea que cague ya, o que por lo menos que estiréis las piernas, porque si no se os van a gangrenar ahí en el buque. Y niños, si estáis en medio del monte, porque vivís en un pueblo pequeño y cruzar la calle y ya estás en la montaña, no como en la ciudad, que sí cruzar la calle y suerte si tienes ascensor y luego veremos si te dejan cruzar la calle, ¿sabes? Pues, jo, al estar en un pueblo puedes ir tranquilo, que no te va a cruzar a nadie, ¿sabes? Y aprovechas que el perro disfrute también porque el pobre perro también padece estando ahí en modo búnker y nos planta, ¿sabes? El animalico tiene que estirar las piernas y correr un poco. Así que ya que ha salido el sol después de casi dos semanas de reclusión, domiciliaria, Illuminati, pues vamos a darle brío aquí al tema. Y así por lo menos os alegráis la vista, ¿sabes? Es un poquito de, pues eso, paisajes rurales, no confinados entre muros de hormigón. Porque también deciros que tal cual veo la inoperancia, ya sea a propósito o sin conocimiento, que no lo creo, el gobierno, vamos, puede liar unos pifos, tíos, en las ciudades que alucinan, neno, ni en las películas de zombies, te lo digo. O sea, ¿no te has imaginado tú una película de zombies como lo que puede liarse por aquí, por allá, en México, en México, que aún van por ahí besando vírgenes y hostias, ¿sabes? Y paseando monigotes. Ahí se iba a liar una también que te cagas, neno. Van a haber unas reclusiones brutales por la inoperancia y por el dejarlo pasar, ¿sabes? No, no, aquí no pasa nada. Uy, aquí no llega, ¿sabes? Como aquí en España. No, aquí como tenemos sol y paella, estamos libres de pecado, ¿sabes? No me jodan. Vaya tela, neno. La que van a liar. A ver, luego, hasta las funerarias de madrina, no tienen ni material, ni los funerarios, ni los médicos, ni los policías, ni los bomberos, ni los funerarios. ¿Y qué pasa cuando los funerarios no tienen material? Pues que se empiezan a acumular los cadáveres en las pistas de hielo, que era luego eso miedo, seguro. ¿sabes? Y entre otras cosas. Luego, las residencias de ancianos. Ahí, eso ha sido el plan de Mengele perfecto, milimetrado, vamos, como si lo viera de lejos. O sea, esto es un plan de que te cagas, pero ya años vista, ¿sabes? Y ahora vienen aquí a hacerse los tontos de uy, es que cómo íbamos a verlo venir, lo mismo, el 11M, lo mismo, cómo íbamos a saber nosotros, ¿sabes? No me jodan. Pues así está el tema, señores. Empiezan a pensarse seriamente en huir de las ciudades cuando esto pase y a toda costa, porque les va a ir la vida en ello en un momento dado, como dicen algunas. Que iban arengando ahí a las masas a refregarse, ¿sabes? En manifestaciones y actos públicos. Hay que estar retrasados, nano. O sea, desde enero a febrero que se lleva infectando la gente y aquí la peña dando palmas y el primero el gobierno, nano. Alucinante. Gestión pésima y creo que a propósito, vamos. Porque es que ni el mar subnormal hubiera liado la que han liado, nano. Es que es brutal. Si no podéis pegarle un viaje a mi Twitter que ha ido poniendo cositas, nano, porque es que es para, es para. Así que si en tu país no están cuarentenados, ves preparándote porque cuanto más tarden va a ser peor el remedio que la enfermedad, te lo garantizo. Y suerte si no tienes un gobierno o el de España, nano, que o son retrasados o son satánicos masones o yo que sé porque es que ni un imbécil lo haría tan mal. Ya veremos la semana que viene cuántos sanitarios hay infectados porque va a ser de miedo, chavales. Y dentro de dos semanas no sé los que van a quedar ahí para atender, ¿sabes? O sea que... Ojo al parche, chavales. Sobre todo en las ciudades que es donde van concentrando todos los cabres, los casos que necesitan revisión y todo el rollo. Porque, claro, los pueblos pequeños alejados no tienen infraestructura ni leche, ¿sabes? O sea, todos van para la ciudad. Todos para la city y ahí haciendo un buen montón y se va a liar un pijostio como se queden sin personal por las negligencias que han hecho que han tenido un mes y medio dejando que se infecte la peña. Y otro mes para empezar a pedir material y dejar que la gente compre material. O sea, un despropósito tras otro premeditado seguramente. Porque es que alucinas. Y esto son las dos primeras semanas de estado de alerta, ¿sabes? Espérate dentro de un mes cómo está el tema. O sea, va a ser flipante. Le va a tener un efecto de guerra civil, flipas. Y eso sin descontrolarse el tema, ¿sabes? De la gente, ¿no? El tema sanitario que eso ya está descontrolado de hace tiempo. Pero ya el tema de más infraestructura. Y ahí sí que... Sí, ahí sí que metería en estado de... de sitio, no. No creo, vamos. Porque luego tienen que hacer elecciones y no les mola el tema ese. Pero vamos, estados de excepción como se les despipote el tema en algún sitio vamos, van a recluir a la gente rollo campo de concentración nazi, no lo siguiente. Y ya han montado unos cuartos por aquí, por allá. Y esto hasta mayo o junio puede flipar cómo se va a quedar la economía y el tejido productivo desaparecido, primo. Yo no sé qué coño de idea llevan, pero esto va a ser para flipar. Vayan cogiendo su libreta y vayan anotando porque no se van a aburrir, eso sí. Y no se tiren de la ventana, sigan los consejos de los profesionales y hagan ejercicio en su búnker. Todo lo que puedan. Salgan lo mínimo posible. Compren, yo por ejemplo compro para una o dos semanas y hasta luego Lucas y cuanto menos salgan mejor porque tal cual se va a poner el tema eso va a dar miedo. Sobre todo en las ciudades porque ya te digo entre los imbéciles de los balcones con la discoteca y monta en el balcón que es que es para decir ah, tú te montas una discoteca en el balcón pues yo me voy a montar un campo de tiro de ballesta en el balcón, imbécil, ¿sabes? Que qué dan ganas. O sea, que ahí se puede liar una en un mes que en ese plan ya ves todos hacinados ahí metidos en sus cubículos y cada uno a ver quién está más retrasado del todo, ¿sabes? O a ver que tiene el disfraz de dinosaurio más guapo que eso puede ser un caldo de cultivo y un... Vamos, es perfecto además para los experimentos de esquizofrénicos de estos Illuminati, ¿sabes? Pues montarte ahí unas performances que te cagas, ¿no? Aquí en este barrio vamos a hacer, ¿sabes? ¿de aquí en el otro? ¿de aquí en esta ciudad? Bueno, vamos a poner las botas, ¿no? Haciéndose que el gobierno como que está retrasado y mientras por detrás montando unos pifostios que te cagas con sus coleguitas. Capaces, porque de momento no han hecho una derecha, o sea, han hecho cagada tras cagada, negligencia tras negligencia, uy, aquí no pasa nada, pasado mañana nos morimos todos y salís a la calle, primo, etcétera. Bueno, una barbarie de despropósito descomunal y una negligencia criminal porque es que aún no hay material, si es que se están infectando los sanitarios, que no va a haber sanitarios para atender a ningún puto político, ¿no? que van a dar por el culatón, que van a tener que ir todos a la privada porque es que si no, no van a haber médicos, a ver si lo entendéis. Y a estas alturas no creo que queden muchas suites de clínicas privadas, ¿sabes? Porque aquí la peña tarda a cero coma en cogerle los fondos públicos para pagarse una clínica de la hostia, ¿sabes? Para su familia, para quien haga falta. Pero claro, van a ser privilegiados del gobierno, la casta, de los chaletes, y etc. Bueno, señores, ahí les dejo estas imágenes, prevenidos están si están en otros países, ya saben lo que ha pasado aquí, ya tienen datos de sobra para ver cómo se va a liar en sus respectivos países según está actuando su gobierno. Porque vaya tela, señores, bueno, que sea leve la cuarentenización, porque esto va para largo en algunos sitios, primo. No obstante, en el entorno rural aún hay esperanza, hay luz al final del túnel, aire limpio y florecitas por todas partes. Y agua, agua sin polvos que te joden los riñones. Bueno, gente, siento la chapa, pero es que me pongo malo, nano de ver lo que está pasando y cómo está actuando todo el mundo, ¿sabes? Así que disfruten de las imágenes porque del audio poco va, poco gustoso van a sacar. Ni menos si están recluidos en un cubículo en su ciudad. Así que para la próxima reclusión Illuminati que les pillen lejos de las ciudades, ¿sabes? Y que ustedes los pasen bien dentro de lo posible porque, joder, cómo está el puto panorama. la gráfica de casos de coronavirus va a hacer ahí un camello, un dromedario, yo no sé qué va a hacer ahí, pero va a ser para cagarse. Efecto guerra civil garantizado, señores. ¿Quiénes pagarán? ¿Seguirán blanqueándose hasta junio en las televisiones? ¿Qué pasará? Pronto lo sabremos. Y como consejo final para la guerra cibernética, consejo ir tapando las cámaras de los dispositivos que tengan en sus casas con cinta aislante de la buena y desconecten sus asistentes robóticos de inteligencia artificial dentro de todo lo que puedan porque está claro que, vamos, si te lo ponen ahí y por más que te den la opción de no apagar el micrófono y todas esas hostias, ya veremos, ¿sabes? Pero cuanto menos hablen con al 9000 mejor. Porque aprenden muy rápido. Dave, ¿dónde vas, Dave? ¿Por qué estás yendo tan lejos, Dave? No te vayas, Dave. ¿Por qué estás respirando aire puro tanto rato, Dave? Te está dando demasiado sol, Dave. Tienes que volver a tu cubículo, Dave. Dave. No debes de pasear más de 5 minutos con el perro, Dave. Deberías ir a comprar basura al supermercado, Dave. O quizás deberías ir a la farmacia, Dave. Dave. ¿Por qué estás cogiendo plantas silvestres para hacer infusiones, Dave? Dave, ¿a dónde vas? No cojas espárragos silvestres no cojas espárragos silvestres desde el suelo, Dave. Dave. Dave, ¿por qué quieres nutrirte con vitamina, Dave? Bueno, señores, ya haré un reporte cuando hayan pasado 14 días para que dentro de poco nos volvemos a ver. Y nada, espero que pasen lo mejor posible estos días y agárrense porque vienen curvas. También como ventaja deciros que si vives en un pueblo puedes dedicar a la agricultura y la agricultura es necesaria para vivir, ¿sabes? O sea, que tienes que plantar comida para poder comer más tarde. con lo cual tienes salvoconducto para poder trabajar aunque sea con condiciones un poco más especiales pero puedes hacer más ejercicio que en un búnker de ciudad y puedes además habituallarte de cosas naturales vivas, ¿sabes? No sabes realmente cómo saben las cosas hasta que las siembras tú mismo y las cultivas. Eso eso sí que es calidad de vida así que se lo recomiendo y garantizado que es apuesta segura ponen la mano en el fuego y no se queman huyan de las ciudades y vengan a los campos del pueblo rodeado de acogedoras montañas que dan cobijo y te surten de lo necesario bueno gente que sea leve y a por ellos que son pocos y cobardes la que les viene pequeña y 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